Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, se conoció hace algunos minutos el fallecimiento de quien en vida fuera un histórico dirigente de la política de Río Negro, Remo José Costanzo. Fue candidato a gobernador, fue senador nacional, ha tenido una vasta trayectoria en el campo de la política y a los 90 años falleció hace algunos minutos atrás. Quisimos aquí, como lo hacemos habitualmente en Mapuchito Noticias, expresar nuestras condolencias a la familia Costanzo. Con Remo, con quien hemos tenido profundas diferencias y discusiones en el micrófono, también nos unió un gran respeto mutuo, que fue el que nos hemos tenido durante toda esta larga caminata por la política y el periodismo que nos ha tocado transitar. Así que vaya desde aquí nuestras condolencias a la familia. Nuestro reconocimiento para Remo, controvertido, cabrón, enojoso muchas veces, pero con una profunda vocación de servicio. Y más allá de que seguramente mucha gente que no lo recuerda bien políticamente hablando, seguramente hay tantos otros que sí. Y si algo hay que reconocerle a Remo Costanzo es precisamente su capacidad de trabajo, más allá de cualquier otra circunstancia. Nosotros, además de compartir este material donde vamos a conocer esta lamentable noticia, en nuestro portal mapuchito.com.ar, y seguramente lo van a poder también ir aquí en el mismo canal de YouTube, vamos a compartir lo que fueron los últimos dos reportajes que le hicimos. Por un lado, hace algunos días atrás, con motivo de su cumpleaños, y por otro, aquel extenso reportaje en Un Mano a Mano, aquí en este mismo estudio, donde precisamente Remo Costanzo contó sobre su vida política, sobre su vida personal, de lo que fue todo este largo peregrinar por la política rionegrina durante tantos años. Así que, repito, falleció Remo José Costanzo, vaya de aquí nuestro pésame para toda su familia.